¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar el February de Hip Hop con mis amigas de Fusion. ¡Buenos días! ¡Despierta! ¡Que ya llegó el día! ¡Hola! ¡Buenos días chicos! ¡Ya estoy preparada para ir al campeonato de León! ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 El segundo clasificado desde la Colombia, Gobernador Santín. El segundo clasificado desde la Colombia, Gobernador Santín. El segundo clasificado desde la Colombia, Gobernador Santín. ¡Mirad, chicas! ¡Qué medalla tan chula que tengo! Si os ha gustado, ya dan like y suscribiros. ¡Adiós!